Poder Yo desee tener Pero lo que en mi creció Solo fue la oscuridad Cuando empecé a caer Y perdí el camino aquel Fue cuando me encontraron Y me levanté esa vez Como un fénix que en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí Que existe ya En el futuro no sé qué habrá Y tienen que saber Mi pasado no es ahora El pasado hoy no es Ambición En eso creí No había nada más para ser feliz Ya todo se acabó Y de pronto sola estoy Fue cuando me encontraron Y en un gran hogar estoy Como un fénix que en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí Que existe ya En el futuro no sé qué habrá Y tienen que saber El pasado no es ahora El pasado hoy no es El pasado no es ahora El pasado no es ahora El pasado no es ahora